Saludos muchachos, vamos allá un ratillo. ¿Qué está sucediendo en el mundo con todo esto de la crisis financiera? ¿Qué está sucediendo en las conciencias de los pueblos para que unas élites financieras prácticamente tengan de rodilla a todos los gobiernos del mundo y con ello a todos los súditos de este o aquel país? Con esto de Alexis Tsipras y esta presunta revolución griega, podemos ver que en realidad, aunque, ya digo, como este Tsipras que para mí es un buen tipo, por decirlo de alguna manera, ya digo que aunque hay personas que en realidad buscan eso en la política y en otras nociones de la vida que pueden influir en, digamos, en las sociedades y en el núcleo, en el núcleo grueso de las personas, ya digo que aunque haya personas que en realidad buscan eso, por ejemplo, en la política, el hacer ascender a las sociedades, quizás no tienen el poder que en realidad se supone que le da, bueno, ganar unas elecciones en uno u otro país. En realidad vemos que estas élites financieras tienen de rodillas a todos los gobiernos del mundo, ya digo. Todo esto de, bueno, los corralitos en realidad no es de ahora, pero aunque supongo que cada caso tiene unas particularidades, luego también tiene unas coincidencias que son mucho más grandes y quizás nos ayuden a ver un poquito de qué va todo esto. Daros cuenta que ya en 1929, en aquella Semana Negra, en realidad pasó, bueno, un corralito, una, bueno, una información salió como, bueno, una gran crisis que iba a haber, por decirlo de alguna manera, la gente se abalanzó a los bancos a sacar su dinero, pero claro, ya habían sido avisados aquellos que tenían los grandes capitales en los bancos y habían desaparecido prácticamente todo el dinero de los bancos. Por lo tanto, para las personas de a pie, para las personas que se fían de lo que les cuentan los, digamos, los medios oficiales y sus, bueno, sus ídolos políticos o de lo que sea, pues vieron que estaban sin un duro. En realidad, esto mismo ocurrió en el 2001 en Argentina, o sea, Antonio Laje fue el que acuñó ese, digamos, ese término de corralito a estos, bueno, a estas circunstancias provocadas por las élites, ya digo, porque en primer lugar vemos que en todos los casos lo primero que hace es desaparecer el, bueno, todo el dinero de los grandes inversores de los bancos antes de dar la noticia, digamos, al pueblo llano. Daros cuenta que, por ejemplo, en Brasil, ya en la década anterior, digamos, al corralito de Argentina, tanto en Brasil como en Ecuador sucedieron sendos corralitos en los que, bueno, tras incluso daros cuenta que en Brasil estuvo casi dos años y medio vigente ese control bancario de, bueno, ya os digo, ese corralito, pero en realidad ya digo que tanto en Ecuador como en Brasil, bueno, la cosa terminó con que no solucionaron nada y lo único que hicieron fue, bueno, acusar a los presidentes de corrupción, daros cuenta que incluso me parece que el, digamos, el de Ecuador, el presidente de Ecuador fue condenado a 12 años de cárcel por, bueno, por las acciones cometidas con ese corralito y demás contra el pueblo ecuatoriano. Todo esto, ya digo, todo esto es mostrarnos que simplemente los que manejan los hilos, bueno, colocar a uno u otro político que ya veis que, bueno, la corrupción está al pie del día, pero no todo es ese político corrupto que, bueno, ha cedido un poco los derechos para esta o aquella construcción. Quizá van desde derechos sobre, digamos, patentes, derechos sobre muchas cosas que influyen en, digamos, en el bienestar de las personas y que esos, esas élites, compran mediante, bueno, la venta que hacen de sus servicios. Los políticos de turno que se venden, ya digo, no todos, con unos poquitos que haya es suficiente. Los demás, ya sabéis, están, digamos, en el mundo que nosotros. Ya digo que, para fijarnos un poco de dónde puede arrancar todo esto, qué buscan, qué clase de sociedad busca esta gente, estas élites, que ya digo, con diferentes grupos como el Club Bilderberg, la masonería, esos grupos que muchos generalizan en los Illuminatis y que, bueno, ya iremos viendo algunos apuntes sobre todos estos temas. Pero ya digo, para daros un contexto un poco más amplio de todo esto, daros cuenta que estos días os he hablado un poco sobre, bueno, esa cara oculta del Dalai Lama, esa cara oculta del Buda sonriente. Esos lamas, esos lamas que ya en la Edad Media fueron, ya digo, instaurados, puestos a dedo, bueno, como monigotes, por decirlo de alguna manera, por algunas élites, ya digo, entonces era un emperador. Pero ya digo, estos lamas tenían unas leyes desde la Edad Media que iban desde cobrar impuestos por todo, o sea, por cualquier rito religioso en los que, por ejemplo, adoraran a sus ídolos o a sus ideas, había impuestos que pagar por todo el pueblo. Daros cuenta que incluso por cantar, tocar o eso, o bailar, había que pagar. Había impuestos por eso. Había impuestos para el que se casaba, para el que moría o para el que nacía. Había impuestos para el que tenía trabajo y para el que no también, incluso para el que no tenía por ir a buscarlo. También había impuestos. Había impuestos por plantar una florecilla en tu casa o un pequeño arbusto u árbol. Había un, eso, un impuesto. Incluso, quizá, un impuesto por cultivarlo y otro por cosecharlo. Incluso, había impuestos por tener un animal y también un impuesto por ponerle un cascabelo o una correa. Todo esto nos hace ver que, por ejemplo, contener a una parte de la sociedad controlada, como en estos casos que os he contado, de Brasil y Ecuador, en los que los dirigentes se apoyaron principalmente en tener contenta a la base de la sociedad, bueno, a esta base más colocada, a la que dan las versiones oficiales en los medios de información. Digamos, a los pilares del sistema. A los que sujetan ese sistema e intentan acallar las voces de la inmensa mayoría, ya digo, en todos los países. Daros cuenta que, por ejemplo, como os estoy contando, en este país de los lamas que dicen querer recuperar y que, bueno, ya digo, eso es a lo que quieren volver los lamas. Quieren dejar ese gobierno de los chinos, que, bueno, seguro que no tienen nada de bueno, porque todas las élites del mundo hacen lo mismo. Pero, ya digo, a lo que quieren volver tampoco creo que sea ningún paraíso, al menos para la mayoría. Para ellos, por supuesto que sí. Ya digo que todo esto, contener luego, pues, eso, a los altos cargos, a cuatro altos cargos, al presidente, al otro, que los puedes comprar y vender con eso, con el poder. Daros cuenta que, ya digo, en todo esto del Tíbet había, por ejemplo, un general, que era más o menos el que tenía un poco el control del ejército. Luego, ya sabéis, en los escalones, igual que estaban los monjes escalonados, pues, estaban los militares. Pero, ya digo, este general del ejército tenía, entre una de sus posesiones, era que tenía más de cuatro mil kilómetros cuadrados de tierra. O sea, imaginaros, en un lugar como el Tíbet, un solo personaje, un militar, tenía más de cuatro mil kilómetros cuadrados de tierra cultivable, con miles y miles de esclavos, los siervos que eran esclavos y demás. Daros cuenta que ese ejército, en realidad, eso, lo tenían para hacer cumplir esas leyes, bueno, el fascismo creo que se queda poco para designar a esos hechos. Pero, ya digo, todos estos personajes tenían ese ejército para obligar a la gente a seguir sus leyes, a obedecer sus leyes. Esa justicia que siempre buscamos todos, nunca tiene que ver nada con las leyes que hay en uno u otro sitio. Daros cuenta que, como os estoy diciendo, a todos, como había impuestos por todos, la mayoría de la gente, por supuesto, no tenía con qué pagar. O sea, daros cuenta que incluso el pordiosero, por decirlo, el mendigo, que no tenía ni trabajo ni nada, simplemente por andar de un pueblo a otro, buscando trabajo, por ejemplo, ya tenía que pagar impuestos. Si no tenía trabajo, no tenía para comer, no tenía nada, ¿de qué iba a comer? Pues era sencillo. Para pagar impuestos había que pedirle préstamos a esos monasterios, a esos monjes, a esos monjes que eran los que prestaban dinero, y claro, como no se lo podían pagar, el rescate que cometían sobre esos deudores era que pasaban a ser sus esclavos. Por eso era casi todo el mundo esclavo, porque incluso el que no tenía nada tenía que pagar. Y claro, a la final acababa siendo esclavo, de una u otra forma. Resulta curioso, en aquellos años, en aquellos siglos en los que instauraron a estos lamas en aquella parte del mundo, en otra parte del mundo ocurría más o menos lo mismo. Daros cuenta que más o menos cuando, ya digo, cuando más o menos se instauraron estos lamas, estaba en pleno apogeo una sociedad muy conocida por todos, seguramente. Los templarios. Estos templarios, más o menos en aquellos años, ya digo, por allá por el siglo XII y demás, eran prácticamente los dueños del mundo, como hoy podemos ver, a esas élites financieras. Y apoyados principalmente en las mismas bases que os estoy comentando de los lamas. El poder, digamos, del ejército, que eran ellos mismos, eran el ejército, eran los comerciantes, crearon unas grandes líneas de comercio, porque eran los que iban para allá y para acá, por unos y por otros sitios. Eran grandes preparados, o sea, iban preparados militarmente. Eran, bueno, monjes incluso, como podíamos ver, al nivel de esos monjes tibetanos, quizás, o sea, no solo monjes a la hora de manejar una espada. Pero ya digo que todos estos personajes, en realidad, tenían, por ejemplo, los códigos que había de los templarios, pues, por ejemplo, había frases como parecido a todo esto. Como que los capellanes, los sacerdotes, los caballeros, tenían derecho, bueno, a grandes viandas y raciones dobles de grandes manjares. Mientras que los siervos simplemente tenían derecho a, bueno, un pequeño pedacito y que se dieran con un canto en los dientes y agradecieran todo a Dios. Después de matarse a trabajar por esos señores y por esos caballeros, claro. Todo, ya digo que es una lectura de lo que lleva pasando, quizás, desde hace mucho tiempo. Me imagino, y bueno, quiero pensar qué harían ciertos gobiernos hoy si tuvieran, por ejemplo, el poder que tenía, por ejemplo, Felipe IV en Francia en aquellos años. Cuando, debido a su gran deuda, como, por ejemplo, podemos ver de Grecia, su gran deuda a estos personajes, a estas élites financieras que se estaban adueñando del mundo porque habían creado eso, el único sistema bancario que existía entonces. Quizás desde que el antiguo imperio romano, digamos, pasó a mejor vida, por llamarlo de alguna manera, estos templarios eran los primeros que, por ciertas bulas papales y demás, además de todos los ingresos que tenían, bueno, por donaciones, distintas donaciones, daros cuenta que eran prácticamente los protectores de todas las comarcas, de todas las historias en aquellos años. Entonces, cualquier, bueno, cualquier señor, cualquier rico que se preciara, le ofrecía gran parte de, digamos, de sus bienes, de sus terrenos, simplemente porque protegiera, o sea, porque ese ejército sirviera para legislar sus leyes y sus bienes allí donde eran dueños y amos. Daros cuenta que antes, aunque eso, estaban los reyes, pero también estaban los cojones de Lordo, que es Lorde más para allá, y eran los que mandaban en cada zona y eran, eso, verdaderos reyes siempre que tuvieran un ejército. Y estos templarios, ya digo, eran los que, bueno, todos querían ser templarios, todos querían donar a los templarios y, por supuesto, todos querían hacerles favores a los templarios, como esas bulas que les permitían, pues si no recogían poco, en realidad podían cobrar impuestos, podían recaudar por esto o por aquello, por lo que ellos quisieran, o sea, ponían una ley y decían, quiero, ahora vamos a cobrar un impuesto por esto, pues lo cobraban y punto. Daros cuenta que incluso a la iglesia le metía la mano, incluso a los donativos de las iglesias, me parece que una vez al mes se quedaban, una vez al mes o al año o algo de eso, no estoy muy seguro, se quedaban con la recaudación de las donaciones de las iglesias, o sea, daros cuenta hasta qué nivel tenían poder estos personajes. Y estos personajes, quizás, con estos sistemas, son los que quizás han llegado hasta nuestros días, o sea, este mismo sistema es el que ha llegado a nuestros días, porque quizás, con el tiempo, estas élites han aprendido de sus errores, han aprendido, quizás, ya digo, de aquellos templarios que, mediante, bueno, mediante el Papa, los mandatos del Papa, del Clemente V, por, bueno, por la insistencia de este Felipe IV, que ya digo, estaba atrampado, estaba ahogado por las deudas a los templarios, y optó por decir, pues, a estos hay que quitárselos del medio de una u otra forma, porque si no, bueno, si no me los quito del medio, me van a quitar ellos a mí, a mí y quizás a todos los reinos, quizás no tuvo mucha oposición de otros estados, porque incluso recibió la ayuda para quitárselos de uno u otro lado, aunque ya digo, quitarse a una organización de este nivel del medio no es fácil. Daros cuenta que había, bueno, el gran maestre que había ya de Molais por aquellos tiempos, fue, digamos, como un personaje que fue señalado como ese gran jefe de los templarios, y que, bueno, al ejecutarlo a él y a su camarilla más importante, en realidad, en unos años después, en los que eso ocurrió en 1306, y, bueno, en 1312, Clemente V, ya digo, fue cuando dio por fin ya como que esa sociedad debería desaparecer, que nadie podría estar relacionado con esa sociedad y demás, pero daros cuenta que incluso hay, bueno, cierta información que revela que quizás ya de Molais, en realidad, lo que no quiso fue someterse, someter quizás esa orden de los templarios y ese poder, quizás a unas élites que querían dominar lo que ellos habían logrado de una forma, ya digo, quizás muchos de los templarios, bueno, las metas que perseguían no eran hacerse los dueños del mundo, pero quizás los que los manejaban de una u otra forma, sí, ya digo, que poner a un títere, a un presidente y tal, como aquel ya de Molais y decir, bueno, este es el jefe, este que dé la cara y si se quitan a alguno alguna vez del medio, es a este, pero en realidad, digamos que los registros de esos templarios a lo largo de los años, en diferentes sitios y culturas, está demostrado y está demostrado que no desaparecieron, simplemente se camuflaron y, bueno, de una u otra forma, siguieron agrandando, digamos, su poder, quizás repartido con diferentes nombres, con diferentes órdenes, pero en realidad eran los mismos caballeros, y ya digo, quizás este ya de Molais que no quiso someter ese poder de los templarios a un solo personaje, a un solo gran maestre, a un solo rey, todo esto son historias que nos traen, bueno, hasta el día de hoy, son historias que nos traen hasta, bueno, hay ciertos personajes en, digamos, en esta monarquía española que tienen diferentes títulos que tienen que ver mucho con esos grandes maestres de esos caballeros oscuros, por decirlo de alguna manera. Todo esto es muy, no sé, es muy justo tocarlo, porque hay que ver que todo esto de las hipotecas y demás, estos desahucios que están apareciendo en el mundo, este hambre que está pasando, mucha gente, o sea, muchas, muchas, muchas familias seguro que están pasando hambre, porque incluso hay mucha gente que no tiene ninguno de ingresos, pero es que hay mucha gente que los pocos ingresos que tienen, si tienen que pagar la hipoteca, no tienen nada para comer, o sea, es que simplemente las hipotecas son más altas que los sueldos, la mayoría de las hipotecas que hay, por ejemplo, ahora mismo en España, ahora mismo son más altas que los sueldos, o sea, necesitan trabajar dos personas en la misma casa con un sueldo más que decente para poder pagar simplemente la hipoteca y que si la luz, el agua y los impuestos, o sea, prácticamente han instalado ese servilismo, esa esclavitud, matizándola con ciertos tintes o con ciertos vestidos para camuflarla, pero ya os digo que con lo fácil que sería daros cuenta, como en Islandia, en el 2008 también hubo, digamos, otro corralito, pero los islandeses se lo tomaron de una forma muy distinta, hubo muchísimas manifestaciones, en realidad, como aquí en España, lo que pasa es que allí, al parecer, los escucharon un poco los gobernantes, en vez de inflarlos a palos y, bueno, sacar leyes para que nadie proteste, o eso, o lo pelan, o sea, se trata de eso, sacar leyes, por ejemplo, aquí en España, sacan leyes, por ejemplo, la gente tiene miedo a no poder pagar la hipoteca, pero es que incluso una persona que tenga su casa pagada, por decirlo de alguna manera, y esté mal de trabajo y tal, y vaya trancas ahí, barrancas ahí medio comiendo, al contado que proteste y le echen una de estas multas, aunque tengas tu casa pagada, como es una ley, pues si te tienen que expropiar tu casa, echarte de tu casa también, para que pagues esa multa por esa ley que han sacado, van a hacer absolutamente lo mismo. Ya os digo que en Islandia quizá nos abrieron un poquito el camino, daros cuenta que si los bancos, por decirlo de alguna manera, con otro sistema distinto fuera el mismo gobierno, el que, bueno, fueran nacionalizados los bancos, quizá tendría alguna etapa de problemas, pero bueno, pedir un préstamo, por ejemplo, al Banco Central Europeo, y bueno, administrarlo ellos, sería todo el beneficio, tanto ese como el próximo, siempre para la sociedad, para el país, no para unos personajes, como pasa con la mayoría de estos casos, que, bueno, tras, como se ha visto en numerosos casos, y podemos ver tanto en la red como, bueno, en noticias, en diferentes informativos de todo el mundo, pues bueno, tras grandes batacazos de uno u otro banco, pues bueno, de que el país de turno, por ejemplo aquí en España, ha pedido rescate, que en realidad es, bueno, ese banco ha hecho unos negocios, ahora no tiene dinero para seguir pagando nada, porque no tiene para pagar a sus acreedores, no tiene para seguir haciendo verdad esa mentira, que es los bancos y el dinero, y bueno, pues tienen que pedir dinero pagado con intereses públicos, pagado con esfuerzo público, para sanear ese, bueno, ese negocio que no va bien, ese banco que no puede pagar es ayudado por, bueno, por todos, sin embargo, ese mismo banco, si hay una persona que no puede pagar la hipoteca, uno, dos, tres meses, pues eso, los propias, se queda con todo el dinero que le ha estado pagando, se queda con la vivienda, y encima, como dicen que, bueno, lo que pasa, juegan con los precios, pues ahora estiman en que ese piso es mucho más barato de lo que valía cuando se compró, y encima, le van a tener que seguir pagando toda la vida una hipoteca, o sea, a la final, vamos a lo que os he hablado de los lamas, tengas o no tengas, al final te van a hacer de ser esclavo, simplemente vivir solo para no morir de hambre, para poder al otro día seguir produciendo, cuantas más horas mejor, con la boca callada, y eso, de que acabes de trabajar, que lo único que tengas ganas es, bueno, de morirte para toda la noche, por decir, bueno, que se acabe esto pronto, porque esto ni es vida, ni es nada. Dejar a la gente sin esperanza, y sobre todo sin recursos, y sin voz. Daros cuenta que ya digo, que quizá lo que este gobierno islandés hizo un poco, dejar de lado, digamos, a las grandes, a los grandes inversores, al contrario que lo que os he dicho en Argentina, lo que intentó hacer el gobierno islandés, digamos, garantizar, que la gente de a pie tuviera para ir al banco y poder sacar, para poder, eso, subsistir. Y si alguien no podía sacar esas tremendas cantidades que supuestamente había invertido en este u otro negocio, en este u otro banco, esos serían los que deberían de esperar. Claro, entonces sí hubo un montón de denuncias de uno u otro país, porque claro, como los acreedores, como os he dicho, como este, Alessi, Cipras y Grecia, que sí, van a recibir 7 o 8 mil millones, pero es que en realidad, casi 5 mil, son simplemente para, bueno, devolvérselos al banco. Los demás quizá, bueno, entre otras historias parecidas, los acreedores, digamos, nacionales, a nivel, digamos, de pez gordo, y bueno, cualquier chanchullo que haga este o aquel banco, para, eso, para cobrar grandes sueldos y para hacer grandes pagas a sus, eso, a sus asalariados de alto nivel, como vemos, como estas tarjetas negras que ha habido aquí, en ciertos bancos, aquí en España, o sea, todo esto, ya digo que, como os digo, de Islandia, que enseguida se echaron, bueno, ciertos países, bueno, la voz de ciertos países, la voz interesada, de una parte de ciertos países, porque se ve que no les interesaba, que, bueno, eso se corriera la voz, esto pasa, un poco como aquí, en el canal, daros cuenta que, a la gente, por ejemplo, que le digo, muchas veces, bueno, que todo esto lo tienen muy manipulado, y muy censurado, por ejemplo, aquí en el canal, quizá en todo internet, o en la mayoría de internet, pero, yo me fijo aquí en el canal, porque, ya lo he comprobado, lo he comprobado, de muchas formas, daros cuenta que, ya os digo, a estas élites, que quizá son, las dueñas de los medios de comunicación, como, por ejemplo, podría ser YouTube y Google, son las dueñas de grandes empresas, quizá de patentes, como Monsanto, también, que, no les interesan, por ejemplo, vídeos como los que hago, digamos, de autosuficiencia, y demás, a muchos niveles, y quizá por eso, es una de las causas que, bueno, simplemente, no quieran, que tenga ni medios, ni nada, o sea, daros cuenta, imaginaros que, para que os hagáis una idea, de las pruebas que os digo, mira, el año pasado, más o menos, en el verano, subí un vídeo sobre, la viagra de la huerta, la viagra natural, el vídeo tiene una serie de visitas, y demás, meses posteriores, distintos canales, que hay en YouTube, subieron, digamos, información basada, digamos, en mi vídeo, o en otro similar, o en otra información similar, no digo ni que la copiaran, ya digo que, para mí no hay nada de nadie, pero lo que quiero decir, que posteriormente, a subir yo mi vídeo, con ese nombre, viagra natural, la viagra de la huerta, y demás, pues, subieron otros, otros cuantos vídeos, con ese mismo material, curiosamente, hay incluso, algún canal, con, ahora mismo, ahora mismo, o sea, meses después, de subir ese, ese vídeo, y demás, hay canales, que tienen, mil, suscriptores, y ese mismo vídeo, de la viagra natural, tiene, más de 200 mil visitas, el mío, muchos meses antes, en un canal, con, bueno, tiene casi 90 mil, suscriptores, apenas tiene, 50 mil, visitas, y digo yo, y por qué, si YouTube, lo que le interesa, es cobrar por esto, por aquello, no me monetiza, ese vídeo, un vídeo, yo soy partner, debería de, bueno, o YouTube, hacer todo lo posible, por eso, recaudar, para su bien, pero, cómo es posible, que un vídeo, que esos canales, que os estoy contando, si lo tienen monetizado, por supuesto, a mí no me lo moneticen, cómo es posible, muchos de vosotros, creéis que, todo esto, lo hacen por la marihuana, pero en realidad, los vídeos de marihuana, son los que quieren exponer, lo único que hacen, es que cada vez, que uno sube, ya de que tiene, medio millón de visitas, o por ahí, pues eso, o me lo borran, o me lo bloquean, de diferentes formas, me lo ponen para mayores de 18 años, por supuesto, no me lo monetizan, o sea, los vídeos que van subiendo, me los van bloqueando, pero es que, además, por ejemplo, hay vídeos, por ejemplo, en los que hablo, de las guerras mundiales, de la guerra de Siria, de los distintos atentados, como los de Boston, estos de, por ejemplo, de Francia, de Charlie Hebdo, y, o sea, todo este tipo de vídeos, me los tienen bloqueados, y sin monetizar, ¿por qué? Quizá, porque hay muchos canales, de autosuficiencia, hay canales de marihuana, hay canales de misterio, de conspiración, pero quizá, la opción, que al menos quiero dar, aunque, quizá no lo haya hecho, todo lo bien que querría, hasta ahora, y quizá, la mayoría de vosotros, no entendáis, lo que quiero decir, quizá ellos, quizá los que manejan, la información, y quizá los que están, siempre vigilando, bueno, al enemigo, si sepan, lo que quiero decir, si sepan, que, hay muchas cosas, que unir en este puzzle, no simplemente se trata, de autosuficiencia, no se trata, de una sola cosa, se trata de muchas, se trata, de que, si señalas, a los malos, señalas a los que, manipulan, enseñas, cosas distintas, a los que manipulan, pues eso, jamás tendrás, ni medios, ni nada, daros cuenta, que prácticamente, de que tenía, tres o cuatro mil, suscriptores, pues, el canal, producía, unos tres o cuatro euros, al día, de que ya tenía, unos veinte mil, más o menos, se mantenía lo mismo, cuatro o cinco euros, al día, pero bueno, tenía unas veintitantas mil, visitas, pero es que, se pasa el tiempo, los ingresos son exactamente los mismos, cuatro o cinco euros, bueno, hay días de dos euros, de tres euros, de cuatro, de cinco, y, por supuesto, las visitas, siempre son las mismas, da igual que haya veinte mil suscriptores, que treinta mil, que cuarenta mil, que cincuenta mil, que sesenta mil, que setenta mil, que ochenta mil, que casi noventa mil, siempre hay, las mismas visitas, siempre hay, los mismos ingresos, hay, canales, no digo rivales, porque para mí, no hay rivales ninguno, porque cada uno, pone su granito de arena, y bueno, ya digo, yo doy unas poquitas nociones de esto, unas poquitas nociones de otro, y seguramente, que hay un canal, que, por ejemplo, de autosuficiencia, explica mejor las cosas, porque se dedica solo a eso, otro de misterio, le explica mejor las cosas, porque se dedica solo a eso, otro de política, porque se dedica solo a eso, otro de ciencia y espíritu, porque se dedica solo a eso, pero es porque no me da tiempo a preparar, y más eso, sin ayuda, los malos no somos, como dice el bicho, y yo que soy de los malos, tío, que queréis que se os diga, que, lo mismo que pasa que YouTube, parece que no me quiere mucho, pues, eso, por aquí, en los alrededores pasa igual, aquí, donde, en mi lugar de, bueno, donde resido, tampoco, hay nadie que me eche un cable, ni que me dé, bueno, ánimo, ni nada, aquí voy haciendo lo que puedo, y, bueno, muchachos, pues, ya se os he dado aquí un poquillo la vara, esto ha sido hoy un poquillo largo, pero eso que se os digo siempre, que somos uno, que soy otro tú.